Muy buenos días, damos la bienvenida al doctor Carlos Freire, historiador. Alberto Franco, los saludos de UCSG Noticias en Guayaquil. Muy buenos días, les saluda Carlos Freire desde Quito. Aquí estoy a sus órdenes. Muy gentil, doctor. Las mesas de diálogo fueron el resultado de una toma de la capital por parte de los indígenas constituidos en protestantes, con todas sus secuelas de destrucción y violencia. Usted, que vive en la ciudad de Quito, pudo haber sido testigo de lo que ocurrió. Se impuso el diálogo a partir de la toma de rehenes, esto es, de todos los habitantes de la capital. ¿Son legítimos estos encuentros, estos descargos en encuentros, en reunión? Usted ha topado uno de los puntos más importantes de por qué nosotros podemos dudar que estos diálogos sean legítimos. Su origen, las circunstancias que dan paso a estos diálogos. Porque hay que reconocer que todo ciudadano tiene el derecho a dialogar con el gobierno. Y el gobierno tiene derecho a dialogar con los ciudadanos. Al mismo tiempo hay deberes y deberes en ese aspecto. Pero nuestros conciudadanos ahora partieron de una circunstancia violenta de haber cometido actos delincuenciales. Secuestraron no solo a la capital, varias ciudades de la sierra quedaron prácticamente cerradas. Hemos visto nosotros escenas de Riobamba, de Ampato, en que se habla de manifestaciones pacíficas y se obliga a cerrar negocios, tiendas, almacenes, etc. Entonces, esto para mi criterio ya le da un matiz de ilegalidad a estos diálogos. Su origen es purio, violento y además delincuencial. En estas mesas de diálogo se han tomado resoluciones que en su mayoría tienen eco en lo económico del Estado. ¿Hasta qué punto puede aceptarse que un 6% de la población, aceptemos quizás hasta un 10% de la población, imponga a un 90% del resto del país su cosmovisión de gobierno? Este es el otro punto fundamental que nosotros los ecuatorianos no debemos olvidar. En estos diálogos, y esto lo han repetido varios comentaristas, analistas a lo largo de este tiempo, no hemos estado representados todos los ecuatorianos. Es más, yo quisiera llamar la atención que no han estado representados quienes sufrieron de manera más directa los resultados de ese paro nacional o de ese paro seccional o indígena, como sea de la Conaigua. ¿Cuántas personas no perdieron sus puestos de trabajo? ¿No perdieron sus pequeños emprendimientos? ¿No perdieron pequeños capitales que habían invertido? ¿Cuántas personas viven al día y no podían comer por no poder salir a trabajar? ¿Cuántas bienes oficiales del Estado y de personas privadas se perdieron? Esas personas no han sido convocadas a los diálogos. De hecho, no es verdad lo que dice el señor Isa de que ellos no co-gobiernan. De hecho, este rato están co-gobernando. Han cambiado, como han dicho también varios analistas, la institucionalidad del país. Entonces, miren ustedes, habrá que reflexionar también sobre dónde está en la ley que pueda haber estos diálogos que vinculen al Estado con ciertas obligaciones, como he leído yo, según un comentario de una ilustre política, también comentarista, que hay asuntos que son vinculantes, vinculantes para todos los ecuatorianos cuando solo han participado un pequeño grupo, como usted dice, que representará a lo mejor al 10%. Y también habría que analizar si esa representación está dentro de las leyes ecuatorianas y se cumplen todos los requisitos para esa representatividad. Eso no me meto. Pero habría que analizar todo eso, ¿verdad? Los ecuatorianos estamos fuera y se va a cambiar, se acaba de decir, acabamos de escuchar, se van a cambiar las leyes porque un grupo de personas que no han sido elegidos por la mayoría de ecuatorianos han impuesto esos cambios. Eso no es legítimo. Definitivamente. Sostiene la Conaye que su legitimación está dada por el abuso de 500 años sobre las razas indígenas. ¿Es posible que no haya operado la simbiosis del mestizaje en el que ya no solamente participaron en la creación de este Estado los indígenas, sino quienes nacieron de la unión de las varias razas españolas, indígenas, negras, que vinieron al Ecuador o de otras latitudes también? Mire, yo pienso que precisamente uno de los problemas que nosotros los ecuatorianos tenemos que afrontar ahora es el problema de la unidad del Ecuador. No pensar otra vez en lo que nos divide, sino en lo que nos une. Yo pienso en el gran presidente que fue Gabriel García Moreno, tan calumniado él. Él buscaba algo que nos uniera. En su tiempo le encontró la religión. Porque él decía, todo nos desune. Nos desune la geografía. Nos desune la cultura. Nos desune el idioma. Nos desune una serie de costumbres, de intereses económicos, culturales, etc. Nos une la religión. Ahora tal vez esto ya nos une. Busquemos otras formas de unidad. Respetando las diversidades, respetando las características propias de todos los ecuatorianos y de cada grupo social. En eso estoy de acuerdo. Pero a mí me parece en este momento de la historia un poco retardatario hablar de etnias, de razas, de esas cosas. Habríamos que hablar tal vez de cultura. Estoy de acuerdo. Respetemos esa cultura. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en que se dé una educación intercultural bilingüe. Sí, señor, tienen todo el derecho. Pero eso no significa que el Estado cede sus atribuciones en la organización, en la estructuración, en todo lo que tiene que ver con la educación. Y además tiene que pagar eso sin tener cómo auditar esos gastos. Y esos gastos vienen de fondos pagados por el Estado, que es de todos los ecuatorianos. Entonces busquemos una unidad, busquemos otros caminos contra el regionalismo, contra este etnicismo equivocado, contra las divisiones entre muy pobres y muy ricos. Estoy de acuerdo. Pero busquemos esa unidad de una manera positiva, no destruyendo la producción, no destruyendo las ciudades. Ese es el problema. Y no violando la ley tampoco, ¿no? A partir de esto que usted nos dice, la llamada plurinacionalidad, ¿hasta qué punto sería legítima? ¿Esto no significa haber dado paso a la separación de la república en pequeñas naciones indígenas? O sea, el principio del Ecuador como república. Ese es el problema que veo yo. No niego, como digo, la respetabilidad y el derecho a vivir una propia cultura. Pero debió buscarse una manera mucho más clara, más razonada, más estudiada de cómo respetar las diferentes culturas sin romper la unidad nacional. Sin romper ese proyecto que debe ser de todos los ecuatorianos. Para mí, ahí hay muchos problemas que hay que ir. Eso sí merecería unos diálogos más profundos entre personas especializadas en derecho, en antropología, en historia, en economía, etcétera, para buscar el respeto a las minorías sin romper la unidad nacional. De lo contrario, va a pasar que después tendremos en el Ecuador, y este es el problema que yo veo, no a largo, sino a mediano plazo, pequeñas republiquitas, ¿verdad? Cada una con sus propias leyes, territorialidades, autónomas, y ya no seremos el Ecuador que hemos conocido. Se ha hablado ya, lo han dicho también otros articulistas, que hemos roto nuestra institucionalidad, que es un poco pegada casi con saliva. Al romper esa institucionalidad, estamos también rompiendo las bases de esta precaria unidad que tenemos los ecuatorianos. Luego de la culminación de las llamadas mesas de diálogo, le corresponde al gobierno nacional constituido por la Asamblea, la Corte de Justicia y el Ejecutivo, legitimar mediante la imposición de leyes, como usted dijo al principio. Pero, ¿qué va a pasar el momento en que la Asamblea considere primero sus necesidades, sus angustias políticas? No se cumpla con aquello que es obligatorio y que los señores indígenas dicen que son vinculantes. ¿Qué va a pasar cuando se observe a la justicia indígena desde la Corte Nacional? ¿Qué va a ocurrir? Mire, nosotros no podemos anticipar cosas, no somos profetas, ¿verdad? Pero sí, con un poco de análisis del pasado, porque como sabemos la historia es maestra de la vida, nosotros estamos temerosos de que suceda lo que ya ha pasado. Como no se cumple lo que los dirigentes de la Conalle piden, es muy posible que vuelvan otra vez a los paros violentos, a romper el orden constituido, a exigir de manera violenta que haya muertos lamentablemente, a que se destruya propiedades, no se pueda trabajar y estemos en lo mismo y lo mismo. ¿Y esto qué significa? Que el Ecuador va cayendo cada vez más bajo en la posibilidad de salir de este marasmo económico en que estamos. La gente no tiene fuentes de trabajo y si hay paros, si hay violencia, hay cada vez menos fuentes de trabajo porque no hay inversión, etcétera. Entonces, yo veo un panorama muy, muy negro, porque ya se amenaza. Se dice, no cogobernamos, pero si no hacen lo que pedimos, verán las consecuencias. El panorama es negro, pero usted como historiador, como un hombre conocedor de los diferentes procesos que arrojan generalmente resultados que ponen un pasito más adelante a las civilizaciones, ¿cuál cree que debería ser el camino real, el camino legítimo, el camino legal para lograr una pacificación? Mire, el problema es muy complejo para poder resumirlo en pocos minutos, ¿verdad? Porque el problema tiene que, perdón, la solución del problema tiene que englobar todos los aspectos. Y, lógicamente, hay que comenzar por lo primero, lo fundamental, que es sanear la economía del país. Solamente cuando tengamos una economía saneada que dé esperanzas a futuro, se podrá enfrentar los otros problemas. No se puede comenzar a construir un edificio por el techo, por la azotea. Hay que construirlo desde los cimientos, y los cimientos de la sociedad contemporánea están en la economía. Luego, un segundo aspecto, también hay que repensar nuestra cultura, nuestra educación. ¿Cómo estamos educando a nuestros chicos, a nuestros jóvenes? ¿Cuál es la perspectiva que les estamos dando de unidad, de esfuerzo común, o de individualismo, de egoísmo, etcétera? Economía, educación, por ahí habría que comenzar a conversar y a trabajar. De lo contrario, cada cierto tiempo hay una paralización del país y volvemos a fojas cero. Le agradezco mucho, doctor Freyle, por habernos acompañado. Ha sido muy claro en sus expresiones, y lo buscaremos más adelante para ir analizando el camino que se va armando. Gracias, doctor, que tenga usted un muy buen día. Muchas gracias a ustedes, también ustedes que tengan un buen día. Que Dios bendiga a todos los ecuatorianos. Gracias, compartimos su criterio. Estuvo con nosotros el doctor Carlos Freyle, historiador.